Oigan, a pesar de que el actor Luis Gatica ha estado décadas en el mundo del espectáculo, está muy agradecido de que todos los escándalos que ha protagonizado son en las telenovelas, no en la vida real. De primera mano, Luis Gatica agradeció al que el público siga reconociendo su trabajo ahora que está por cumplir 40 años de trayectoria artística. Sí, sí, la verdad, cuento con esa fortuna. De repente es verdaderamente satisfactorio estar en la calle, estar en un restaurante, ir al súper. Estar ahí y de repente que la gente te diga, ay señor, qué actorazo, usted cuando hizo este personaje, qué bárbaro. Se siente padrísimo, es algo muy bello. Y pues yo ya tengo 39 años dedicándome a esto como adulto, porque empecé como niño. Y nada, creo que en 39 años de carrera creo que he logrado muchas cosas. El actor aseguró es una de las profesiones más difíciles, pues en múltiples ocasiones se ha perdido de importantes momentos familiares. Así es, o sea, han habido veces que estoy en una mesa comiéndolo a mis hijos y que de repente me hablan y me dicen, Luis, necesitamos que vengas, porque necesitamos que surgió este tema en esta obra de teatro o este, fíjate que pasó esto, vamos a cambiar todo el llamado de la novela y me tengo que levantar y decir, los veo al rato y pum, y me voy. Yo creo que entre los médicos y los actores, ahí nos vamos dando un quién vive de las profesiones más canijas, me cae. Finalmente, Gatica dijo estar feliz de que su carrera no ha sido construida a base de escándalos. A ver, este, creo que hasta ahorita nunca ha habido un escándalo de parte de mí, de mi vida privada. No soy alguien que agarre y que, este, claro que me emborracho, eh, por supuesto que me emborracho. Este, pero no de escándalos que se vea y que de eso, este, salga una nota y se quede, ¿no? Y lo que pasa es que ahí te puedes dar cuenta de qué carreras duran y qué carreras no duran. Yo, bendito sea Dios, tengo 39 años de carrera y yo quiero ver quién más. Hay muchos, sí, hay muchos. Por supuesto que habemos muchos. Pero hay otros que de repente como que llegaron y dijeron, aquí ya llegué, soy Juan Camanei. ¿Tururú? ¿No? Y de repente, ¿y dónde se fue Juan Camanei? Pues, ¿quién sabe dónde está? Claro. ¿No? Y desapareció. Tururú, tururú. No puedo estar más de acuerdo con Gatica. Sí, sí. De lo que dice, es un cuate que lleva toda la vida. Es un villano, un actor de primer nivel, que no le falta el trabajo nunca. Nunca. Está en serie, está en teatro, está en telenovela, está en cine. Es un señor dedicado a lo que tiene que dedicarse. Y cuando la polémica lo ha tocado, mira, se hace de ladito, de verdad. Yo recuerdo, ahorita se me ocurren dos. Una, por ejemplo, la boda o la presunta o supuesta boda entre Victoria Rufo y Eugenio Derbez. Él estaba ahí. Le han preguntado, no dice absolutamente nada. También cuando se dio la polémica de Erika Buenfil y Alejandra Ábalos, que si le había gritado, no Erika Buenfil a Alejandra, él estaba ahí. Yo le pregunté y tampoco opinó. Es decir, cuando se trata de escándalos, él no opinó. ¿Quién se va a acordar de hace 30 años? ¿Quién se va a acordar de hace 30 años que le dijeron, dice ella, que está en el centro que le dijo, acorda. O sea, así. Pues hay gente, hay gente. O sea, ¿quién se va a acordar de eso? Cuando algo te duele, te acuerdas. No sé, pero el hombre ha sido constante, que es algo importante en esta carrera. Gracias.